Hola amigos, bienvenidos al vlog del viaje a Bilbao. Sé que este no es habitualmente el contenido que hacemos en el canal, pero me apetecía charlar con vosotros un poquito y mostraros el sitio en el que vivo, el sitio del que va a partir este viaje a Bilbao. Yo vivo en Galicia, son cinco horas aproximadamente las que nos separan de Bilbao y quiero aprovechar este vídeo para, bueno, enseñaros alguna toma, que veáis un poquito dónde se hace la locura de Bielsa, el clima de verdad en un día como suele haber aquí, es raro que haga un día completo de sol. Y así comienza el viaje a Bilbao. Vamos a ver exactamente de dónde salimos. Salimos de Galicia, bien, aquí lo tenéis en el mapa, está en la esquina norte de España, justo encima de Portugal, y nos dirigimos a Bilbao, al País Vasco. Ahí lo tenéis, en la parte derecha, ¿verdad? Aquí, justo ahí. Vamos a poner cómo llegar y el inicio va a ser en Lugo. Yo no vivo en Lugo, pero bueno, es la capital de provincia más cercana que tenemos. Bien, esta es la ruta, son, como veis, cinco horas, son más de 500 kilómetros para llegar a Bilbao. Aquí lo tenéis, esta es la ciudad, está construida y hecha alrededor del Nervión, que va a atar al mar un poquito más adelante. Ahí, como veis, esta es la costa Cantábrica, justo al lado del río. Bien, aquí está. Y este es el estadio, aquí está, aquí es donde va a jugar la selección uruguaya contra País Vasco. ¡Gracias! 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 Estamos en San Mames, vamos a ver el partido entre País Vasco y la selección uruguaya. Vamos a dar una vuelta, a ver qué nos encontramos. ¡Gracias! 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 Rearranging my life No te puedo creer ¿Vos sabés que estoy en medio de tus ruidos y yo decía Lo voy a encontrar seguro Bueno, a ver, es un partido amistoso Yo creo que va a ser tranquilo Igual Bielsa lo que va a hacer yo creo que es probar No, probará con los titulares Con el probable titular y después hará algunos cambios en el segundo tiempo Eso creo yo Bueno, Araujo creo que no iba a jugar Hombre, yo creo que Valverde por lo que dijo el otro día tampoco tiene mucha pinta Bueno, Valverde no creo que juegue también porque tiene mucha cara De Nacional y de Peñano, el más grande de Europa Tenemos el completo Vamos por los 100.000, ¿eh? Sí, vamos por los 100.000, vamos por los 100.000 Bueno, bienvenidos a SambaVes, amigos ¡SambaVes! 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 ¡SambaVe! ¡Gracias! 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 ¡A los��os huelos! ¡Cierra! ¡Cierra! ¿Cierra? ¡Cierra! ¡Fierra! Tenías que haber cerrado antes A Iagova no le gusta el asunto 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 ¡Gracias! 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 ¡No perdes! ¡No perdes! ¡No perdes! ¡No perdes! ¡No perdes! ¡No perdes! ¡Jaquilo Varela! ¡Gracias! 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 Acaba de terminar el partido entre País Vasco y Uruguay. Ya veis por mi voz que estoy un poquito ajustado de la voz. Es decir, mi compromiso con todos vosotros siempre es la honestidad y la sinceridad. Y nada, honestamente ha sido una muy buena experiencia. Más, digamos, futbolísticamente en cuanto a lo que es el aficionado que en cuanto al fútbol en sí. Bueno, amigos, acabamos de volver a casa. La verdad que ha sido una experiencia maravillosa. Os quiero agradecer en mi nombre y en el nombre de mi familia el que hayáis compartido con nosotros, que nos hayáis tenido como uno más y que juntos hayamos tenido esa experiencia de seguir a la selección uruguaya en su desplazamiento a Bilbao y en el partido contra País Vasco. Dejadme en los comentarios lo que os ha parecido el vídeo y cómo está montado. Todo me interesa. Es la primera vez que hacemos este tipo de contenido y si se da en otra oportunidad puede volver a aparecer, si va bien, si quedamos contentos todos. Porque la verdad que son experiencias que yo creo que son necesarias en la vida y dentro de la locura de Bielsa tiene cabida todo lo que sea fútbol y más fútbol que ir al estadio creo que no hay nada, ¿verdad? Así que nada, os dejo con unos pequeños bloopers, unas tomas falsas que han ido saliendo por aquí durante el viaje. Ya os digo que nos ha pasado casi de todo en este trayecto. Y nada, lo dicho, si te gusta el vídeo déjanos ese me gusta, suscríbete, compártelo, en fin, coméntame cuáles son tus momentos favoritos, lo que sea. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hola amigos! No sé qué decir. La otra es mejor. En el fin de semana todo a la cancha vamos a ir. ¿Qué pasó? Estamos en la colchambre que no podemos poner ni la cupia de los trapos. ¿Qué pasó? Bueno, ya está llegando el final de la vida. Se ha perdido la señal GPS. Está todo preparado, ni el bombo y el trapo para salir.